Ya está en desarrollo Kung Fu Panda 5 En marzo de este año fue estrenada una nueva película de Kung Fu Panda después de 8 años Pero ahora, las próximas películas de Kung Fu Panda ya no tardarán tanto en llegar Pues como se había informado antes del estreno de Kung Fu Panda 4 El plan es que ahora se haga una nueva trilogía donde Shen sea un personaje principal Obviamente la saga se sigue llamando Kung Fu Panda Porque Po es el personaje principal de la saga, el más gracioso Y obviamente nunca será reemplazado Pero parece que con esta nueva trilogía se le dará un enfoque diferente Pues ahora Shen es la guerrero dragón y Po es el líder espiritual Al final de la película, en la escena de los créditos Vemos como los 5 furiosos llegan de sus misiones para entrenar a Shen Lo que podría hacernos pensar que para las siguientes dos películas Que ya están confirmadas, volvamos a tener el regreso de los 5 furiosos En un papel importante como los habíamos visto en las primeras películas A menos que el plan de esta nueva trilogía sea dejar a los 5 furiosos de lado Porque ahora tenemos a Shen Recuerdan que el motivo por el que los 5 furiosos solo aparecieron en la escena de los créditos Es porque traer de regreso a los actores que le dan voz era demasiado costoso Pues estamos hablando de actores como Angelina Jolie, Jackie Chan, Seth Rogen, etc, etc Creo que todos queremos de regreso a los 5 furiosos como siempre los habíamos visto Y espero si llegue a un acuerdo con los actores que puedan regresar Estamos hablando de Dreamworks La película recaudó más de 300 millones de dólares El presupuesto no es un problema Regresando a Kung Fu Panda 5 Como dije, la película ya se encuentra en desarrollo Y su fecha de estreno prevista es para marzo del 2027 Mismo mes que se estrenó Kung Fu Panda 4 Solo que 3 años después Como siempre, dirán que es mucho tiempo Pero hey, hacer películas animadas lleva muchísimo tiempo Además, estamos hablando de la entrega de una saga No se puede hacer cualquier cosa Y menos cuando cada nueva película es juzgada con más exigencia También se habló de que Dreamworks planea que los 5 furiosos regresen por completo Y tengan papeles importantes para Kung Fu Panda 5 Como te dije hace un momento El dinero no es un problema para Dreamworks Pero al estar en fase de preproducción Hay muchas cosas que al final se terminan descartando O no se terminan logrando Así que, esperemos si se llegue a un acuerdo Y tengamos de regreso a los 5 furiosos Junto a la guerrera Dragón Shen Y el líder espiritual Po Coméntame qué opinas de esta gran noticia Qué opinas de su fecha de estreno Y si el video te gustó Por favor regalame un me gusta Y suscríbete a este canal Para juntos llegar a los 300.000 suscriptores Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Kung Fu Panda Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!